Diputados ante la Asamblea Nacional rindieron homenaje póstumo al diputado sandinista Guillermo Arce Castaño, quien falleció el fin de semana. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, considerando, primero, que el día 27 de marzo del 2022 en la ciudad de Managua, transitó a otro plano de vida el diputado Guillermo Eduardo Arce Castaño. Significando una pérdida irreparable para su familia, amigos, amigas y a toda la familia sandinista, a quienes nos deja un legado de valores, de compromiso revolucionario, justicia y lucha por el pueblo nicaragüense. Segundo, que el diputado Guillermo Eduardo Arce Castaño se destacó como relacionista público y diputado ante la Asamblea Nacional en el periodo del año 2012, hasta la fecha de su deceso, aportando sus ideas y conocimientos en la Comisión de Turismo y en la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, brindando siempre su apoyo legislativo en todas las tareas cotidianas de la Asamblea Nacional en beneficio a la población nicaragüense. Tercero, el diputado Arce Castaño, esposo, padre, abuelo, hermano, amigo y militante, una persona de innumerables cualidades humanas, alegre, alturista, accesible, siempre estuvo presente para las y los nicaragüenses en las destacadas facetas de su vida, siendo fiel fanático del equipo indio del BOE e imponiendo su carisma, energía y sus mejores esfuerzos, apoyó siempre en el deporte a la niñez y juventud nicaragüense. Arce Castaño había sido reelecto en el cargo público en las votaciones generales de noviembre de 2021. Marcos Medina, Noticias 12.